Ellos dicen que no valemos un carajo, pero durante tiempos de desesperación, de guerra, siempre golpen en las puertas nuestras. Ellos piensen que la sangre nuestra no vale para nada. Y perdemos la vida de los chicos que creen las mentiras, creen que pelean para la patria, y se gastan su vida, creen que pelean para proteger lo que es nuestro, 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 nuestro. Nosotros no somos dueños de nada, 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 son ellos los que mandan. Este año descubrí palabras asquerosas como APRA, nave y chan en antes, sano del mar y más. De Mussolini a la UDI, la puta patria y libertad, vileza parida de la potredumbre nacional. Órganos de la mierda enarbolando ríos de sangre, providas antipobres, vómitos sobre el vómito, homenajean torturadores asquerosos cuidados, fielmente es por la vil policía del Estado. No rejurgitan los odios de tan solo pensarlo. Los frugueses van felices, sonrientes y acomodados, buscan pureza y origen en culturas que no habitaron. El futuro es multiracial, aunque se nieguen a aceptarlo. En cambio, sin ser vanguardia ni pretenderlo, morirse es tan fácil y el aire está tan bélico. No agites banderas huecas del sentido común del hambre, del espíritu original. Cuélate en sus reuniones y cuando rían, que su cara reviente en los muros del lugar. Y abre los brazos para recibir tu pan. La patria no parará de echar humo y sus cañones seguirán apuntando al pobre. Y su garrote seguirá apuntando al que provoque que este plato se devuelta y que esta mesa se devuelta. Y que el aire que respiras y la dicha de la vida y el odio y la alegría se devuelta. La patria, un camionero con bandera, manoseando a una prostituta y bebiendo y luchando por la paz. La patria, de soldados sin guerra, matando a mansalva a los nadias que piden dignidad. La patria, una plasta de tradiciones que te aprietan la garganta. La patria, la patria, la patria. Lo único mío soy yo mismo, mi sangre y mi hijo en cualquier tierra donde encuentre los momentos donde existo. Habito en mis piernas, en mis moléculas seguidos, en mi hip hop antisocial y en mi vagabundo ruido. Y en un bosque derretido, allá en mi sitio clandestino y me fugué de este limbo insípido. Y perdemos la vida de los chicos. Chicos, chicos, chicos que creen en mis tiras. Escucho la muerte roncando por debajo del mundo, a la manera de las culebras, a la manera de las escupetas. Apuntándonos a la cabeza, a la manera de Dios, que no existió nunca. Escucho la muerte roncando por debajo del mundo, a la manera de las culebras, a la manera de las escupetas. Apuntándonos a la cabeza, a la manera de Dios, que no existió nunca. Escucho la muerte roncando por debajo del mundo, a la manera de las culebras, a la manera de las escupetas. Apuntándonos a la cabeza, a la manera de Dios, que no existió nunca.